Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. En festejo del próximo Día del Estudiante, el Área de Bienestar Estudiantil ya comenzó a impulsar actividades recreativas. Educativas y de entretenimiento para los jóvenes que cursan estudios superiores. De esta manera se desplegaron mesas de juego donde se desarrolló un torneo de ajedrez. Bueno, este evento que es un torneo de ajedrez se lo realiza en el marco de las actividades que tiene programada la universidad en este mes de septiembre y octubre, primavera en la UNCE. Y bueno, es una forma de, desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil, de promover distintas acciones que tengan que ver con el desarrollo integral de los alumnos. No solamente en cuanto a su desarrollo académico, sino también que tiene que ver con todos los tipos de actividades que puedan desarrollar, como deportiva, las actividades de salud y como en este caso el tema de... Hace unos años así hizo alguna iniciativa, digamos, pero ahora queremos comenzar de nuevo y tratando de promocionar un poco la actividad aquí dentro de la universidad. Lo hacemos aquí en el patio, dentro del marco de que es una fiesta, digamos, para los chicos, la Semana del Estudiante. Y tratando de acercar alumnos para promocionar la actividad y que puedan participar también en Olimpíadas o en eventos a nivel interprovincial o interuniversitario. Bueno, el ajedrez, sabemos todos los beneficios que tiene, tanto para el desarrollo intelectual, de la memoria, etcétera, digamos, la concentración. Y no solo para los alumnos, sino también para gente mayor que ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer, a mantener un poco la concentración y la resolución de problemas que uno lo puede llevar a la vida real, ¿no? Aplicando estrategias o tácticas. En el marco de las actividades por los 30 años de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, estudiantes de la unidad académica organizaron jornadas de debate de temáticas relacionadas a la salud. Nos encontramos en la primera jornada, doctor Ramón Carrillo, ¿qué sistema de salud público tenemos y cuál queremos? Está enmarcado en los 30 años de los festejos de la Facultad de Humanidades. Por lo visto, viendo los números de las inscripciones fueron muy buenas y desde la agrupación buscamos que empiece a debatirse estos temas dentro y fuera. En una nueva edición del ciclo radial Vivo en la UNCE, se presentará el grupo Motivos de Sobra. El recital se emitirá en vivo por la radio de la universidad, mientras actúan en el Paraninfo de la institución, abriendo la entrada a todo interesado en disfrutar de una velada musical. El viernes agradecemos a la universidad y a la radio porque Vivo en la UNCE es un ciclo musical que hace que participen todos los géneros musicales y nosotros hemos sido invitados para este próximo viernes con Motivos de Sobra, donde está Daddy López y Emilio Rivera, hemos formado un trío en el cual vamos a tocar música folclórica argentina y latinoamericana. Esa es la idea de tratar de colaborar, participar y estar presente en lo que significa la universidad nacional, porque creo que estos espacios abiertos son válidos para todos, para poder disfrutar, para poder darnos a conocer nosotros también, porque estos salen vivos, salen vivos desde las radios, también por internet. Y el hecho de que la universidad convoque a los músicos santiagueños, a cualquier género que sea, creo que es importante para lo que significa la promoción de la música de nuestra provincia, porque no solamente Santiago es folclore, Santiago es jazz, Santiago es huaracha como es ahora, todos los géneros están pasando por ese espacio.